Hola, me llamo Véctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, un portal comunidad en castellano dedicado a la ciencia ficción. Este es el tercer episodio de la serie acerca de cómo demostrar o desmentir la existencia de Dios. Y obviamente yo os recomiendo visionar los otros dos antes de ver este, porque las deducciones vienen encadenadas. En el último vídeo hablábamos de la absoluta precisión con que todas las constantes y leyes universales fueron dadas para permitir un universo preparado para albergar vida. Hablamos sobre que si una sola de esas leyes o valores hubieran sido mínimamente diferentes, no existiríamos. Y lo apoyamos con ejemplos científicos muy claros, dando a entender que no nos tocó el gordo, sino una multiplicidad interminable de gordos consecutivos e increíblemente precisos. Llamamos a esa coincidencia principio antrópico, y acabamos deduciendo que este principio nos revela que hay intención en la concepción de la vida. La vida no es un accidente, no es fruto del azar, ni es producto fortuito de circunstancias anormales. Es simplemente el resultado inevitable de la mera aplicación de las leyes de la física y de los determinados valores de sus constantes. El universo, decíamos, está concebido para crear vida. Y vamos a seguir. El descubrimiento del principio antrópico constituye la vía de confirmación de la existencia de Dios. ¿Os acordáis de aquella pregunta lanzada por Einstein? Lo que realmente me interesa es saber si Dios podría haber hecho el mundo de una manera diferente. Es decir, si la necesidad de simplicidad lógica deja alguna libertad. La respuesta a esta pregunta, a la luz de lo que hemos visto y vamos a ver, solo puede ser que no. No, Dios no podría haber hecho el mundo de manera diferente. Al menos si quería exactamente estos resultados. Si todo está tan increíblemente afinado desde el principio para posibilitar la existencia de vida, ello se debe a que el universo fue concebido, en efecto, para crearla. Pero persiste una duda residual. Es muy pequeña, absolutamente íntima, pero persiste. Como una espina clavada en el pie. Un escollo incómodo que nos impide tener una certidumbre absoluta. ¿Y si todo no es más que un impresionante azar? ¿Y si todas estas circunstancias resultasen de un extraordinario juego fortuito de asombrosas e inimaginables coincidencias? Hemos ganado múltiples loterías cósmicas, es cierto e incuestionable. Pero, por muy improbable que nos parezca, existe siempre la minúscula posibilidad de que todo haya sido un accidente descomunal, la excepción de las excepciones. La prueba final para desmentir eso radica en el tema del determinismo. El determinismo científico considera que, a pesar de la complejidad del mundo y su impredictibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo según principios o reglas totalmente predeterminadas. Y el azar es solo un fenómeno aparente. Otra frase de Einstein es, Dios no juega a los dados. Y se refiere a que las cosas funcionan bajo la ley de causa y efecto, y no hay un azar. La probabilidad determina el azar como ignorancia o desconocimiento de las variables. Como cuando tiras un dado. Lo consideramos azar. Pero en realidad, el resultado viene dado por la fuerza, el ángulo de la caída, los materiales del dado, etc. No hay nada intrínsecamente aleatorio en ese proceso, aunque nos lo parezca dada nuestra ignorancia. Y si el azar no existe, el libre albedrío, tampoco. El problema del libre albedrío es saber hasta qué punto somos libres en nuestras decisiones. Durante mucho tiempo se pensó que lo éramos, pero los descubrimientos científicos fueron limitando gradualmente el campo de nuestra libertad. Se descubrió que nuestras decisiones, aunque parezcan libres, están en realidad condicionadas por un sinnúmero de factores. Por ejemplo, si yo decido comer, ¿esa decisión la ha tomado realmente mi conciencia o deriva de una necesidad fisiológica de mi cuerpo? Poco a poco comenzó a percibirse que nuestras decisiones no son verdaderamente nuestras. Todo lo que hacemos corresponde a lo que nos imponen nuestras características intrínsecas, como el ADN, la biología y la química de nuestro cuerpo, además de otros factores, como la cultura, la ideología y todos los múltiples acontecimientos que se producen en nuestra vida. Por ejemplo, se descubrió que hay personas tristes, y no porque su vida sea triste, sino por la sencilla razón de que su cuerpo no produce serotonina, una sustancia que regula el humor. Siendo así, muchas de las acciones de las personas deprimidas tienen origen en esa insuficiencia química, y no en su libre arbitrio. Teniendo en cuenta esto, da la impresión de que somos meros robots. Robots biológicos, pero programados por la evolución, a partir de un programa de selección natural, y mediante un código de programación genético. Fijaos en lo que en cierto modo ha concluido la ciencia. Mirad, la matemática es determinista. Dos más dos son siempre cuatro. La física es la aplicación de la matemática al universo, con la materia y la energía, obedeciendo leyes y fuerzas universales. Cuando un planeta gira alrededor del sol, o cuando lo hace un electrón alrededor del núcleo del átomo, eso no ocurre porque les apetece, sino porque los obligan a ello las leyes de la física. La materia tiende a organizarse espontáneamente, en obediencia a las leyes del universo, y esta organización lleva aparejada una gran complejidad. A partir de un determinado umbral en que los átomos se organizan en elementos, su estudio deja de pertenecer al campo de la física y se traslada a la química. Es decir, la química como física compleja. Cuando los elementos químicos comienzan a hacerse aún más complejos, nacen los seres vivos, que se caracterizan por su capacidad de reproducirse y por su comportamiento teleológico, o sea, por actuar en función de un objetivo, la supervivencia. Lo que quiero decir con esto es que la biología es la versión compleja de la química. Cuando la biología se vuelve muy compleja, surge la inteligencia y la conciencia, cuyos comportamientos a veces parecen extraños y sin obedecer aparentemente a ninguna ley. Pero los psicólogos y los psiquiatras ya han demostrado que todos los comportamientos tienen una razón de ser. No se producen espontáneamente ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos no darnos cuenta de sus causas, pero existen. Hay incluso experiencias documentadas que muestran que el cerebro toma una decisión de actuar antes de que la conciencia se perciba de eso. El cerebro toma la decisión y después informa a la conciencia de esa decisión. Pero lo hace con tal sutileza que la conciencia pasa a creer que ha sido ella quien ha tomado la decisión. Esto significa que la psicología es la versión compleja de la biología. Todo se explica por algo. Todo sucede por algo. Y la arbitrariedad aleatoria brilla por su ausencia. Así, la conciencia tiene por base la biología, que tiene por base la química, que tiene por base la física, y que tiene por base la matemática. Un electrón no gira a la derecha o hacia la izquierda porque le apetece, porque revele libre arbitrio, sino porque lo impulsan a ello las leyes de la física. El comportamiento del electrón puede ser indeterminable debido a su extrema complejidad caótica, pero está determinado. Como todos nosotros estamos hechos de átomos, organizados de una forma extraordinariamente compleja por las leyes de la física, nuestro comportamiento es también determinista. Pero, tal como el electrón, nuestro comportamiento es igualmente indeterminable, dado que resulta de una inherente complejidad caótica. Es un poco como ocurre con el estado del tiempo. La meteorología está determinada, pero es indeterminable, debido a la complejidad de los factores. Y pequeñas alteraciones en las condiciones iniciales provocan resultados imprevisibles a corto o mediano plazo. Es la vieja historia del aleteo de una mariposa que puede provocar una tormenta al otro lado del planeta dentro de un tiempo. También los psiquiatras dicen que un acontecimiento en la infancia puede condicionar el temperamento de un individuo en la edad adulta. ¿Y qué es eso sino el efecto mariposa aplicado a escala humana? Lo que quiero decir con esto es que aunque nuestras decisiones parezcan libres, en realidad no lo son. Muy por el contrario, todas ellas están condicionadas por factores de cuya influencia no tenemos la mayor parte de las veces la menor noción. ¿Significa que no somos dueños de nosotros mismos? Si ya está todo determinado, ¿para qué nos vamos a preocupar por mirar a un lado y a otro cuando cruzamos la calle? Bueno, ante eso tu mente o se deprimirá o aceptará el programa basado simplemente en sobrevivir en las mejores condiciones. La experiencia nos demuestra que para no sufrir un accidente es preferible cruzar la calle cuando las circunstancias son propicias. En todo caso sí, tu pretendida elección vendrá determinada. Pero poco importa, porque nadie sabe lo que va a ocurrir después. Esa imprecisión es realmente conveniente ya que junto con nuestra ignorancia de todos los factores que intervienen en el proceso, nos permite vivir en esta reconfortante sensación de superfluosidad azarosa y aparente libertad. Hay muchos factores externos que nos obligan a tomar decisiones. Por ejemplo, si empieza a llover, decidimos abrir el paraguas. Esa decisión ha sido nuestra, aunque ya estuviese determinada, porque aunque no lo supiéramos, las leyes de la física han conspirado para que lloviese en ese instante y el software incorporado en nuestra mente ha determinado que el paraguas era la respuesta adecuada para tal situación. Como ya sabéis, la ciencia ha descubierto que todos los acontecimientos tienen causas y efectos y que las causas ya son efectos de un acontecimiento anterior y los efectos se vuelven causas de acontecimientos sucesivos. Llevando a las últimas consecuencias el incesante proceso de las causas y los efectos, el marqués Laplace determinó en el siglo XVIII que el actual estado del universo es efecto de su estado anterior y causa del que lo seguirá. Si conocemos todo el estado presente de toda la materia, energía y leyes hasta el más ínfimo detalle, lograremos calcular todo el pasado y también todo el futuro. Para recurrir a la expresión que utiliza el propio Laplace, el futuro y el pasado estarían en este caso presentes ante nuestros ojos. ¿Cuál es la consecuencia de esta comprobación? Pues que todo está determinado. En cierto modo, el pasado y el futuro existen, pero de la misma manera que no podemos alterar el pasado, tampoco podemos alterar el futuro, dado que ambos son la misma cosa en tiempos diferentes. Esto quiere decir que si el pasado está determinado, el futuro también lo está. Además, confirmaron este descubrimiento las teorías de la relatividad, cuyas ecuaciones son deterministas y establecen implícitamente que todo lo que ha ocurrido y ocurrirá se encuentra inscrito en toda la información inicial del universo. Y pregunto yo ahora, ¿cuándo fue que todo quedó determinado? Todo quedó determinado desde el principio, en el instante en que se formó el universo. La energía y la materia se distribuyeron de determinada forma y las leyes y los valores de las constantes se concibieron también de determinada manera. Y ello determinó justo en ese momento de la historia que tendrían desde entonces en adelante toda aquella materia y energía. Aquí se ve la relación que todo eso tiene con el principio antrópico. Lo que quiero decir es que el hecho de que todo esté determinado significa que todo lo que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá, está previsto desde el nacimiento del tiempo. Incluso este vídeo que estáis viendo ya estaba previsto. Es como si fuésemos actores en un escenario colosal, cada uno interpretando su papel, en obediencia a un monumental guión que escribió un guionista desconocido cuando empezó el universo. Sí, todo parece estar determinado. Y es este el argumento del principio antrópico que prueba la existencia de Dios. El universo fue concebido con un ingenio tal que revela inteligencia y con una afinación tal que revela propósito. Nuestra existencia no tiene la menor posibilidad de ser accidental por el simple hecho de que todo está determinado desde el principio. Podríamos ser como una película. ¿Tiene o no tiene sentido? Bueno, es en cierto modo una idea reconfortante a fin de cuentas. La ciencia siempre nos ha dicho que no éramos más que una insignificancia a escala universal y absolutamente irrelevantes en la inmensidad de la existencia. Había físicos que hasta sostenían que la vida era poco más que una farsa y que nuestra presencia no poseía ninguna utilidad. Pero estaban equivocados. No somos un accidente. No somos un error. Somos el objetivo. Este universo ha sido intencionadamente creado para acomodar vida. Considerando que el universo fue increíblemente afinado para crear vida y que ello no es ningún accidente porque está determinado desde el principio de los tiempos, podemos admitir que sí, que estaban equivocados. Y no obstante, una cuestión persiste. No tiene sentido que nuestra existencia sea el objetivo del universo. ¿Nosotros el objetivo? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Bien, bien, con estas preguntas lo dejamos por hoy. Confío en que vayáis siguiendo el razonamiento y espero que os guste el tema. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora.